Imaginen un sistema educativo en el que, a través de las pantallas y mediante cámaras, el estudiante fuera controlado en sus momentos de evaluación a partir del movimiento de sus manos y de sus ojos. ¿Eso les suena pedagógico? Pues bien, si este tipo de control fuera posible tecnológicamente en Colombia, de todos modos, para las personas que se dedican a la docencia, resulta más apropiado preguntarse por otras formas de diseñar sus metodologías, es decir, cómo encaminar el proceso de aprendizaje a las circunstancias de la virtualidad. Seamos sensatos. No se puede desconocer que la principal herramienta que tienen a la mano los estudiantes es Internet, sea desde un computador o desde un celular. Asumir esto hoy es como cuando antes, hace unos años, la profesora te permitía sacar tus notas de clase para responder la evaluación. Entonces el reto no está en controlar, sino más bien en ser creativos a la hora de proponer un proceso de aprendizaje. Por otro lado, la pandemia demostró, de nuevo, algo que ya sabíamos. En el país no todas las personas están en capacidad de conectarse a Internet a un encuentro sincrónico, a una transmisión en vivo o incluso a un espacio de participación como un foro. Quizá hoy tenemos más dispositivos, pero eso no quiere decir que la gente tenga acceso gratuito o a bajo costo o a la cobertura de Internet, o a las condiciones para pagar una cuenta de Wi-Fi o un plan de datos. Entonces, en las ciudades se puede hablar de una de las tendencias de estos tiempos, las metodologías mixtas. Esto es, a la puerta de un modelo de alternancia, lo que significa un retorno a clases con momentos presenciales con apoyo de medios virtuales para otra buena parte del proceso de formación. Para esos casos, el psicopedagogo Tonushi recomienda a los docentes apoyarse en metodologías como la ludificación o el aprendizaje basado en proyectos, o el aprendizaje servicio, ya sea en entornos presenciales o virtuales. Sin embargo, en la otra mano tenemos muchas otras tantas regiones rurales, distintas de los cascos urbanos. Para llegar a los estudiantes de estos territorios, las mujeres y hombres que se dedican heroicamente a la docencia han acudido a medios como la radio comunitaria y en el mejor de los casos, como en Aguadas Caldas, el respaldo institucional permitió desplegar toda una estrategia de escuela en casa en múltiples medios y formatos, como la televisión local o la impresión de guías y cartillas físicas, por ejemplo, o el uso de WhatsApp y clases en vivo por la web. Concluyendo, cuando nos preguntamos por una tendencia, ponemos la mirada en cómo un colectivo resuelve un problema o inquietud y mediante qué formas. Sin embargo, la realidad de nuestro país, su diversidad geográfica y sus desequilibrios en el acceso a derechos como la educación nos lleva a pensar que la primera herramienta de la que pueden y deben valerse los profesionales de la educación es, sin duda, la creatividad. Pues los medios tecnológicos siempre estarán ahí tejiendo puentes, desde la radio y las cartillas impresas hasta los dispositivos móviles. En Confenalco Antioquia promovemos las habilidades creativas y otras posibilidades de formación desde una nutrida oferta de cursos, actividades, programas y escenarios. Consulta nuestra oferta en www.matriculasconfenalcoantioquia.com.co www.matriculasconfenalco.com.co.co.co.co.co.